Música Pero no se vaya a golpear, no se vaya a golpear, no se vaya a golpear Ay, es contigo Ay, que yo les dije que se iba a golpear Ay, que yo les dije que se iba a golpear Ay, no se lo golpeó Sí, que la verdad Ay, Dios, se va a golpear Ay, no, pero no se golpeó Ay, no, pero no se golpeó Ay, pero si Ah, le voy a echar a la comada Aún se golpeó Oh Epa, lo ponte Sí, que rico Caraca, no Ay, pobre el chiste de agarrar el de los chistones todo bueno no viene no creo que vea ya rato con ahí está mi tele es que si la verdad yo dije yo aprovechando ah si el cuarto si claro que si como no me voy a acordar fue un día super lindo donde este me regaló la floreta ya no ya no sé pero para que vean que hay duerme conmigo todavía si oye este es el peluchito si me gusta si le digo nada más pues la verdad fue un lindo detalle de todo conmigo y si la verdad si esta lindo el peluche si no pero esta mas quinto que el peluche no claro que no también este peluche es mas es mas bonito que el peluche es mas que el peluche es mas que el peluche es mas que el peluche es que a veces yo no me voy a explicar pero asi si 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 este es uno de los que me regalaron el peluche es un lindo detalle si 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 ando y una persona muy hermosa se va a ver que siempre y a ver la pantalla para ver la belleza si aunque ahora ya la tengo en frente probablemente no puedo ver el peluche si ya? esta bien? por eso ajá pero también la tengo en la buena voz ya no esta bien pero no pues y gracias por el tiempo no 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 se ha fijado pipa yo les digo tal cosa si como también la verdad es que fue una gran oportunidad porque aunque no es que a nadie casi no se queda sola no como cae solo quita mi hermano vale que no esta mi mamá ni mi hermano ajá ajá ah si como puede ver ahí mi familia si voy a adivinar yo ajá cuál es usted cuál soy yo ajá no soy yo no 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 soy yo ajá ah no ese es su hermana ya exacto nos parecíamos por eso ajá ajá delictica ajá ajá ya la mamá suya si á le ajá ajá ahí estoy también e el el no 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 ajá Ay Dios mío, ahí está, aquí, si soy yo, había el nombre, está viendo mi nombre, ni siquiera viendo mi nombre, el nombre de tu nombre, es que no le había visto el nombre, estaba viendo el nombre, para la palvura, ¿cómo? Para la emoción, pero para la palvura, va, ¿y quién da? Sí, fue cuando yo me duele, no le había visto el nombre, no le había visto el nombre, así la verdad, y tu calor está, sí, estoy subiendo ya, Ay sí, como este, mi hermano, me dejó encerrada supuestamente, pero no se dio cuenta que la ventana la dejó bien esta, mejor, y yo ni siquiera la ventana pude, pude ir a ver para, pude ir a esta pulida y me dijo la ventana, Y yo tenía ganas de ver la foto, y cuando tomamos, lo quise, Ah, sí, bien aquí están, ya vale, yo solo una como 4 metros, Aquí tengo esta Estos son lindos recuerdos, la verdad Si Todo lo que yo me veo ahí Aquí es donde yo estaba Donde estaba Aquí si estaba Sola Estaba con mi familia, con mis mamas Ella es su prima Si, mi prima Su cuñado Su cuñado ¿Quieres el cuñado? ¿Quieres? Yo creo que quiero Por aquí estamos Es que es divina Ahí esta Carreta Pero también El que tengo Tengo No No Pero mira mi herpes Tengo 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 Sí, tiene vuelta. Ahí está. Mi amor, se dan tanto para ahora. No, no. ¿Usted no? Yo sí. Por ahí está nada. Qué guapo. Súper hermoso. Recioso. ¿Es más usted? No. No, mentira. Como usted, ¿no? No. Lo voy a invitar a algo, ya vengo. ¿Ah? Lo voy a invitar a algo, ya vengo. ¿De qué? De algo. De algo. Hasta ganas de robarle un beso. Es peligroso. No, no. No, no. Ojalá que no. Ya, Laura. Sí, ya voy, ya voy. Estoy ocupando algo. Ya voy. Vale, está bien. ¿Sorpresa es? No. No, no. No, no. Está bueno. Yo pensé que era sorpresa. Así me iba a voltear también. Vamos a ir. Ahora sí. Sería esto. Y dije que voy a ocupar. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ni robarle. Ah, bueno. ¿Cómo está? No, hagamos algo. ¿Qué? Yo la doy? ¿Qué me hace? ¡Ah! Ok, bueno, está bien Bueno ¡Ay, todo el mundo que te hagas! ¿Por qué? Por nada Tiene más miedo que el miel ¡Vaya, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya no porque no me gusta ¡Ah! ¡Tiene! No porque casi no me gusta eso Es de un lado ¡Miradí! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Huevos! No me los llevo La huapuya me saca los riñones ¡Huevos! Quédate mejor No te quiero llamar No te lo que saques Yo el rollo ando buscando El rollo voy a buscar mejor El rollo voy a buscar mejor El rollo voy a buscar mejor No me mata ¡Esta es muy buena! ¡Pusina! ¡Huevos! ¡Hazame en la hormiga! ¡Hazame la hormiga! ¡Hazame! ¡Sepet! ¡Déjeme el ojo! ¡Hasta si! ¡Arosito! ¡Ay! 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 ¡No puedes pisar del medio! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Uff! Voy a dar el tapito porque no va a la hora cocinada, mira, ya la llamas. No, ya no, ya. Comí mucho ya. Yo también. ¡Ya me quedé! Sí, la verdad, es sé. ¡Ah, qué. ¡Suscríbete al canal!